Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes, a la vez invitarlos a que participen en la red virtual que estamos organizando conjuntamente entre el ICA y la Zagarpa de cara al evento tan importante que será la reunión, el foro del G20. Esta red virtual tiene como objetivo invitar y vincular a los estudiantes, a los profesores, al sector privado, a la sociedad en general, a que puedan a través de esta red emitir opiniones sobre temas trascendentales que habrán de discutirse en este importante foro del G20 que tendrá lugar en México. En ese sentido, la agenda que hemos de poner a su consideración está orientada también con los temas que han de discutirse en este importante foro y que son los relacionados con la seguridad alimentaria, los relacionados con la inversión, los temas del comercio de los productos agropecuarios y también los impactos que están teniendo el cambio climático en la producción agrícola. Yo considero que esta es una gran oportunidad para todos nosotros para que podamos a través de esta red poder emitir nuestras opiniones, nuestros juicios, nuestros puntos de vista y que estos puedan servir para alimentar precisamente las agendas de los ministros, las agendas de los asesores, de los jefes de Estado, precisamente recogiendo las opiniones de la sociedad civil, las opiniones de todos ustedes. El ICA participa, como señalé con la Zagarpa, en la implementación de esta red que tendrá una cobertura de América Latina y el Caribe. En este sentido, reiteramos nuestra invitación a todos ustedes para que se enlacen a la red, para que participen activamente y a través de ella emitan opiniones que habrán de tomarse en cuenta de cara a este importante evento que tendrá lugar en junio de este año.